Pues nada, tendremos que cerrar esto mientras vamos a hacer el trámite de tu contrato con el abogado. Venga, vámonos rápido que ya tengo el borrador y cuanto antes firmes más. Vamos. Pues llevaba tres botes de anfetaminas en el mallot. Y algunos corredores le vieron bebiendo, coña. Es que es increíble, qué manera más triste es morirle, de luego. Sí, sí, por noticias como estas, el peña quebrada sigue sin patrocinador. Es que es increíble. Hombre, Jaime, ¿te apetece un cafelillo? Gracias, Marce. Solo vengo a interesarme por un tema que me ha comentado Enar. Ah, pues dispara. Creo que un conocido tuyo está buscando patrocinador para su equipo de ciclismo. Sabrás dónde puedo encontrarlo. ¿Puedes abrirme la puerta, por favor? La puerta está abierta. No te digo que está cerrada. No, no puede ser. El último que ha salido es Emilio y Emilio no tiene nada. Te digo que alguien ha cerrado. ¿Dónde tienes tus llaves? Mierda. Me las ha dejado en casa. Perfecto, Rafael. O sea que estamos encerrados. Pero ¿dónde vas con eso? ¿A usted qué le parece? Pero vamos a ver, no seas insensato, que las escopetas las carga el diablo. Pero por el amor de Dios, hombre, que es una escopeta de perdigones, que no es de cartuchos. ¿Cómo si es de altramuces? Tú no vas a disparar a ningún sitio. Doña Benigna, ha visto mi champú nuevo. Bueno, Jaime, ¿qué haces aquí? Eh, venía a... ¿a qué venía? No, que se me acaba de olvidar. Me gustaría preguntarte algo personal. ¿Sobre mi relación con Jaime? ¿Si habla de sus sentimientos? A veces sí. Más que si habla de sus sentimientos, a ver si te los demuestra. Vamos, que si es pasional contigo o... ¡No me lo veáis! ¡Oh, oh, oh! Cuidado, cuidado. Cuidado, si estás sintetaje. A ver si parece que tú eres tan mayor. No, 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 está bien, estoy bien. ¿Te has echado daño? No, no creo, pero no sé. ¿Aquí? Ahí, sí. Ahí, ¿no? Sí. Bueno, bueno, yo os voy a dejar solas. Ya mañana seguimos hablando en la fábrica. De acuerdo. Adiós. Adiós. Hasta mañana. ¿Por qué me miras así, doña Benigna? Anda, que... cogiste de la mano. Bailamos. No recuerdo qué pasó después. No. No te quieres acordar. Te besé. Había olvidado ese recuerdo. Hay besos imposibles de olvidar. 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 Gracias.